Panderetas negras Siete gitanos al alba Caballitos de cristal Galopan con su mortal Al saber que de tus brazos Partire por la mañana Ay, que temprano llego Que pronto se hizo la nada Recordando hace falta Se me quiebran las entrañas Ay, que temprano llego Que pronto se hizo la nada Recordando hace falta Se me quiebran las entrañas Panderetas negras suenan Ya con pasada guitarra Despidiendo con su llanto Al dolor de nuestra alma Caballitos de cristal Galopan con su mortal Al saber que de tus brazos Partire por la mañana Ay, que temprano llego Que pronto se hizo la nada Recordando hace falta Se me quiebran las entrañas Ay, que temprano llego Que pronto se hizo la nada Recordando hace falta Recordando hace falta Se me quiebran las entrañas Ay, que temprano llego Que pronto se hizo la nada Oh... No. 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 No ale No. Gracias.